Hoy, 8 de julio del año 2020, se cumplen dos años del asesinato de mi hijo, Faber Antonio López Vivas, el oficial de la policía que fue asesinado por negarse a reprimir su pueblo. Dos años que aún me duele respirar, dos años de sufrimiento, dos años en el exilio. No es mi caso, son centenares de casos como el mío, madres todavía que aún lloramos a nuestros hijos. Estamos en el exilio y seguimos exigiendo justicia por el asesinato de nuestros hijos, libertad por los presos políticos. En Nicaragua tenemos más de 400 jóvenes asesinados y aún tenemos más de 90 presos políticos que la dictadura, Ortega y Murillo, los acusa de crímenes que no han cometido. Nicaragua sigue luchando por lograr la justicia, la democracia y la libertad. El pueblo nicaragüense hoy más que nunca está unido para lograr esa gran libertad de Nicaragua, para salvarnos de la dictadura que tenemos en Nicaragua, que nos está masacrando, nos está asesinando a jóvenes, campesinos, estudiantes y todo el que levanta la voz en contra de la dictadura de Ortega y Murillo, está siendo asesinado o acusado de crímenes que no ha cometido. Fátima Vivas, como madre del oficial Faber Antonio López Vivas, seguirá exigiendo justicia desde el exilio y no me voy a cansar de seguir exigiendo la justicia para alcanzar esa justicia que nosotros nicaragüenses nos merecemos y que los culpables de la muerte de nuestros hijos se han llevado a los juzgados, a las cárceles y quienes deberían de estar en las cárceles son los asesinos del carne en conjunto con la policía paramilitares y ejércitos que son los culpables del asesinato de nuestros hijos. Para mi pueblo nicaragüenses y exiliados en todo el mundo, es momento de seguir la unidad, de seguir esa gran unidad como la que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo. No dejemos que la dictadura nos divida. Hoy más que nunca tenemos que estar más unidos. La victoria de nuestro país está cerca. Entonces, debemos de estar más unidos y no nos debemos de dejar de enviar por las políticas sucias que hace la dictadura en contra de nuestro pueblo nicaragüense que está exigiendo justicia. Son capaces de inventar cualquier crítica, calumnia en contra de los grandes representantes de la lucha para ver si así nos destruimos. Pero estamos más unidos que nunca en el exilio desde Nicaragua y donde nos encontremos estamos unidos para lograr esa democracia. Pablo Antonio López vive y vivirá por siempre mi corazón y seguiré exigiendo justicia. Nicaragua, ni perdón, ni olvida, por la muerte de nuestros hijos. Aún todavía son dos años de dolor, dos años de sufrimiento de no tener a mi hijo. Hoy dos años, un día como hoy, que os voy a recoger a mi hijo en el Instituto de Medicina Legal, donde se me negaron todos los derechos que tenía como madre a reclamar un dictamen médico de mi hijo, a reclamar el cadáver de mi hijo, por reclamar mis derechos y denunciar las violaciones de los derechos de mi hijo y de mi persona, ahora soy una perseguida política, pero eso aún todavía no me puede hacer callar mi voz. Callaron las voces de jóvenes y la de mi hijo en especial, pero nuestros corazones siguen firme, nuestra voz sigue firme y seguiremos firme hasta alcanzar la justicia y la democracia que tanto anhelamos los nicaragüenses.